¡Ahora sí! ¡Saquen mi rol en Zánganos Míos! Porque viene una super banda originaria de la Ciudad de México que mezcla el... A ver, tú dile, Charro, como... Yo sé cómo, no, señora. ¿Mezclan los ácidos con los ojos? No, los ácidos con los ojos. No, aparte de los ácidos con los ojos. Aquí dice que mezclan ellos el Dog Tripón y el Brain... Brain... Brain Bean. Pues está peor que yo, Karen. Pero sí tocan, señora, pero sí tocan... El Dog Trip Hop, el Brain Bean, de almohadaso, siempre a la vanguardia, tiene el honor de presentar al grupo ¡Trip Norte! ¡Bravo! ¡Que toquen, te coquen, Muñiz! ¡Venga, de ahí! ¡Muñiz! ¡Muñiz! ¡green! ¡Muñiz! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Y conmiz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Oye, ¿y cómo ensaya usted en su casa para estarle aquí a ver cuándo le tiene que subir, cuándo le tiene que bajar? Lo han de correr de todas las casas. Pues tengo que hacerlo, de hecho tengo una vecina, le mando un saludo a mi vecina. Le mandamos un saludo a la señora. Pero bueno, luego sí, pues obviamente con los monitores tengo que estar ensayando y luego ya me manda WhatsApp de que por favor bájele a los secos. Ah, ya te conoce todo. Ya me creo, ya nos conoce. Ya nos conoce. No te bajas. ¿En serio? Pues ya llevamos mucho tiempo de necio los cuatro tocando música igual en diferentes momentos o juntos, ¿no? Qué divertido. ¿Y estaban sobrios? O sea... No, bueno, yo pregunto porque... Se puede decir, se puede platicar todo eso. Sí, ¿no? Pues yo digo, ¿no? Caballero, ¿ustedes cómo lo invitan o qué? No, yo de amistad tenemos más de 10 años de conocernos y ya hubo un tiempo en el que yo estaba en otra banda tocando el bajo y ya después ellos me invitaron a formar parte de... Y se hizo más acalucinante y chido. Pues sí, me gustó más. Oigan, ¿qué tanto hay bandas de trip hop y de todo este asunto en la ciudad? Nunca vi, nunca vi. Fuimos la verdad pioneros, el proyecto empezó en 2005 y bueno, ha evolucionado mucho entre los géneros de la electrónica... Ustedes están viendo su video, los amigos y amigas que están sintonizando, ahí está en Trippnotic MX, háganlo. Exactamente, ¿qué es el tema que estamos presentando en este momento? Guau. La verdad que sí, aparecieron algunas, pero realmente somos bichos raros en un ambiente en donde es mucho raro. Oigan, ¿y a dónde los invitan a tocar? Porque miren, los punks invitaban a los metaleros porque eran los que tenían equipo, pero ¿a ustedes quién los invita a tocar? Claro, ¿en cuál entran ustedes, digo, para saber? Pues nosotros le entramos a donde nos inviten, ¿no? Sobre todo... Pues sí, al final de cuentas la cosa es ahí tocar, ¿no? Le entramos a donde nos inviten y sobre todo, pues nos gusta mucho el tema de la cultura, ¿no? Entonces también tenemos como un proyecto alterno dentro de la misma banda donde musicalizamos cine y todo eso. ¡Ah, qué chido oído! ¡Qué padre! ¿Qué han musicalizado? ¿Qué han hecho? Cuéntenos. Pues precisamente hace unos par de semanas musicalizamos la caída de la casa Usher y el gabinete del Dr. Caligari lo hicimos con este concepto. Obviamente en vivo, a tiempo ahora sí, muy alucinante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así es, es un proyecto que tenemos ya también haciendo musicalizar. Oigan, ¿ya se puede vivir de esto así de tocar tecladito, cajita y todavía no? ¡No! ¡Qué cacho! La verdad es que estuvieran en Nueva York otra cosa sería, pero... Oigan, repiénselo, a ver si no le sale la bolita como siempre. ¿Y cuánto cobras por una tocada, mijo? ¡Ay! Para una boda, para una boda, ¿no? Por hora. Sí, es que eso es clásico. Nos rentamos para bodas, bautizos, 15 años, graduaciones. Oigan, ¿y los ha visto su familia? Ya saben que tocan y todo el rollo. Sí, pero pues mi mamá quiere que hagamos una banda de son cubano. Pero dice, mi hijo, ¿por qué no tocan algo más bocachoso? Está ya bastante ácido, son ocho, ¿eh? Exacto. Oigan, pues que hagasajo. Las redes ya las estamos viendo ahí, es tripnotic.mx. Así es. ¿Y así están en todas las redes? Sí, nos pueden seguir en Facebook, que es precisamente tripnotic-mx, así nos encuentran. En Instagram, que estamos como tripnotic-mx, o también en Twitter, que es mx-mx, así nos ubican. Tripnotic. Bueno, Twitter no es... Apple Music. Sí, los discos, tenemos cuatro discos. De hecho, este es nuestro primer sencillo de este año que lanzamos, pero los cuatro discos anteriores ya los pueden ver en plataformas digitales. Está en iTunes, en Spotify, todo eso lo pueden encontrar en los discos de la banda. Oiga, ¿y de qué mantienen esto, neta? ¿Venden a forex? No, no, tiene que ser gente, pero bien rara. Pues todos nos dedicamos a varias cosas, por ejemplo, el Scarborough ya es diseñador, tatúa. Usted es diseñador y tatúa, sí, tiene cara. A ver, usted... Pero los diseñadores ganan menos. La verdad, sí. Yo sí vivo de la música. 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 Yo me dedico a la producción audiovisual. Ah, sí, también. Usted... Igual también, producción audiovisual. Sí, no, yo dije, en un barco no los contratan. Ahí está. Ahí está. Un aplauso a Tristote. De rayados. Muchas gracias, muchachos. Mucha suerte. Vámonos, una pausita. ¡Vamos!